Con 30 votos a favor y 10 en contra, fue aprobado en el Consejo de Bogotá el cupo de endeudamiento más grande de la historia por 11.7 billones de pesos solicitado por la alcaldesa Claudia López. El cupo de endeudamiento aprobado por el Consejo de Bogotá es el segundo en menos de dos años y el más grande en la historia, 11.5 billones de pesos. Estos recursos se invertirán en lo social, como la construcción de seis jardines infantiles, ocho nuevos colegios, 11 más restituidos, 56.000 becas de educación superior, nuevas sedes para la universidad distrital y fortalecer el sistema distrital de cuidado. Una vez más en el Consejo, las posturas estuvieron divididas. Para que tenga un capricho y pueda entregar becas a la topa Tolondra, sin que eso tenga, para mí, una sostenibilidad financiera a largo plazo. Encontramos que este proyecto le aporta a la ciudad. Encontramos que se rige bajo el principio de legalidad. Este cupo contempla una partida por 3.8 billones de pesos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de petar canoas, clave para descontaminar el río Bogotá, y 2.85 billones adicionales para la segunda línea del metro. Pero este es el momento con el hambre que tiene la ciudad y el desempleo tan grande para pensar en infraestructura. La pregunta es, ¿qué tan endeudada queda Bogotá? Bogotá tiene un amplio margen para endeudarse. Su capacidad de pago, por ejemplo, que tiene un límite de 40%, un indicador, nosotros estamos en 4%. En el año 2020, el Consejo aprobó un cupo de endeudamiento por 10.5 billones de pesos, de los cuales a la fecha solo se ha ejecutado el 45%. Pero no sea la pasions a la fecha para 7.3 billones de pesos, cuando la pandemianellamos